Ahora vamos a explicar cómo hacer una prescripción de un fármaco Para ello entraremos desde la pantalla del plan de medicación Clicaremos el botón prescripción Nos aparece la pantalla intermedia Donde podríamos anotar un motivo Que saltaría a la nota clínica, al seguimiento clínico Únicamente tendría que clicar a nota clínica Y esta nota ya aparecerá, si fuera necesario Si no quiero poner ningún motivo Porque ya voy trabajando sobre el seguimiento clínico Únicamente tendría que clicar el botón de alta Desde esta pantalla, luego la veremos, nos permite hacer modificaciones Caducar y siempre que quede la nota clínica unida al MEAP Para dar alta un medicamento Simplemente tendré que añadir Hacer la búsqueda Por ejemplo, imaginaos que vamos a dar de alta un paracetamol No hará falta que ponga todas las letras Simplemente podría buscar para Y el porcentaje El porcentaje en el MEAP es el operador Comodin Y bueno, únicamente Clicaría la pestaña o el intro Y me permitiría elegir cualquier fármaco De los que están aquí Por ejemplo, imaginaos que voy a elegir un paracetamol De 650, 20 comprimidos Lo marcaré Y pondré aceptar Luego, en otro vídeo Tendremos la posibilidad también de ver Los medicamentos no financiados Pongo aceptar Aquí tendré el acceso al Bot Plus Sobre este paracetamol Si no supiera de qué fármaco Qué interacciones podrían haber O cualquier tipo de ayuda Pues sí le podría ir a Bot Plus Pero bueno, en este caso Doy el botón de aceptar Y ya tendré Me pasará el Prefasec Me está indicando que hay Una alergia Un descendiente de alergia a paracetamol En este caso No podré seguir la prescripción Porque tendría Me está avisando Cancelaré Iré a buscar otro fármaco En este caso Buscaré Por ejemplo, un diclofenaco Este mismo Y pondré a aceptar Y me vuelve A pasar el Prefasec Me dice que hay alergia Y que es teratogénico Con lo cual tampoco Continuaré Por las advertencias Este siempre es un ejemplo Y volveré a buscar Otro fármaco Por ejemplo Imaginaros Un ibuprofeno Puedo poner el porcentaje O no ponerlo Y si no lo pongo También me hará la búsqueda Del fármaco Imaginaros Un ibuprofeno De 650 Me vuelve a dar La reacción adversa Cancelo prescripción Imaginaros Por ejemplo Que doy de alta A Una Claritromicina Claritromicina Por ejemplo Esta de aquí La doy de alta Y ahora ya Lo primero que me pide Es posodología En este caso La que me da por defecto No es la que Tendría que poner Sino pondría una cada 12 horas En estos pictogramas Que saldrán En el plan de medicación Podré poner Que por ejemplo La tome por la mañana Y la tome Por la noche Fijaros que con el tabulador Cuando pase Me va a dar el cálculo Cuando haga todo el cálculo Me va a dar el cálculo Y pondrá una cada 12 horas Si pusiera Por ejemplo Una a mediodía Con el tabulador Cuando pase Me va a dar el cálculo De una cada 8 horas El tiempo Pondremos por ejemplo 8 días Puedo poner días Semanas, meses O indefinida Si es indefinida A los 365 días Caerá del Sire Pero quedará en el ECAP Como indefinida Y si pongo Si pongo indefinida Pues pierdo la posibilidad Pero podría poner Por ejemplo Aquí Los 8 días Que teníamos antes Tendría que desplicar Y poner Los 8 días Luego tenemos aquí El concepto del SICAL SICAL quiere decir Que es un medicamento Que lo retirará Si hace falta Si no hace falta No lo retirará Por ejemplo Podría poner Cahitromicina SICAL Podría ponerle Un envase Tres envases Cada Año Imaginaros Que se trata De una infección crónica Y que la pauta Es esta Pues La farmacia Dispensaría 1 Al cabo De unos 15 días Mínimo 8 Mínimo 7 Que sería Para la pauta Calculada Por el Sire Otro Y Si fuera Al cabo de 7 días Otro No En el SICAL No dan Los tres envases A la vez En la parte En la parte Superior De los pictogramas Podemos poner Algún mensaje En concreto O Un mensaje libre Que es Una Permite Pocos caracteres Un máximo De 15 O Simplemente No poner nada No poner nada Aparte Voy a tener la ayuda De Vod Plus También me dirá Que indicaciones Del fármaco Que pasa Durante el embarazo Por ejemplo Caritromicina Me irá A buscar La La ayuda Del Vod Plus Que pasa Durante La lactancia O Que reacciones Adversas Puede tener O los peligros De la conducción En cuanto Al diagnóstico Es importante Que ponga Por qué Lo estoy Prescribiendo Si voy Trabajando Con el seguimiento Clínico Me saltará El motivo Por lo cual Lo estoy visitando Si no Podría ir A hacer La búsqueda Inserir Un diagnóstico Bien De los propios Del paciente Bien De los propios Del paciente Vale O bien Del propio Catálogo El propio catálogo Podría ir A búsqueda Del catálogo General Si no Tuviera aquí El diagnóstico En principio Si me lo dejo Marcado Si que iré A buscar Cuando Clique Cuando clique El problema Por ejemplo En el caso De bronquitis De neumonía Imaginaros Iré a buscar El catálogo En general Vale Ya no los problemas De salud Sino el catálogo General En cuanto A la parte Inferior De instrucciones Aquí tendremos La posibilidad De Poner Según Pauta Anexa Si Tiene Alergia No lo tome Lo que sea O Para farmacéutico No Dispensar Sin receta Por ejemplo Vale Sin receta Cualquier cosa Vale Incluso en este botón Si hay una definición Ya dada Pues también Podría ponerlo ¿Eh? Sería Finsmillora Otra definición Sería Creada Si es para No can be El product Prescript En la parte Inferior Tenemos Lo de Receta Electrónica Protegida Que en este caso Sería Si no Quisiéramos Que nadie Supiera Ningún Otro Otra Farmacia Supiera Que Se está Prescribiendo Que hay Hidromicina Sería un plan Aparte No se aconseja No se aconseja Utilizar La Prescripción Protegida Únicamente En los casos De Confidencialidad Y muy Casos Muy específicos Bien Tenemos aquí La posibilidad De Este botón De aquí Es De ver Que envases Han sido dispensados Del paciente Para hacer el cálculo Del SICAL Si yo Clico aquí Iría a buscar La dispensación De fármacos En este caso Al ser Un Caso Ejemplo No aparecerá Nada Y Esta pantalla Prácticamente Ya Nos quedaría La parte superior Que viene En nombre Del colegiado Si yo Clicara Me daría Más información De este colegiado Donde Está ubicado Y Únicamente Me quedaría Ya Dos botones El botón Prescripción Electrónica Este de aquí El que está Más a la derecha De la pantalla Sería para Guardarlo Y enviarlo Al Sire Y el botón Guardar Únicamente Sería un botón Que me permitiría Guardarlo Y no subiría Al Sire En este caso Como es un caso Ejemplo Si yo pongo Prescripción Electrónica Irá al Sire Pero como No No está Registrado No Pasará Únicamente Quedará Como se hubiera Puesto Guardar Si quiero Dar de alta Otro fármaco Únicamente Ya queda En esta pantalla Y por ejemplo Si diera Un artipertensivo En al april Fijaros Que nunca Pongo Todo El producto Por ejemplo Un april De 5 miligramos De 60 comprimidos Pues Ya me daría Toda la información Del profe Siempre Como ves Y Únicamente Pues lo que tendría Es que Ver que La posodología Fuera la correcta La duración Podría ser En este caso Indefinida Y únicamente Tendría que poner Presidición electrónica El diagnóstico Es importante Que lo pongamos Si estoy trabajando Ya Con Un problema De salud Ya automáticamente Se me Colocará Imaginaros Que estoy trabajando Con un problema De salud En este Paciente Imaginaros Que estoy trabajando Con un problema De salud Sería hipertensión arterial Cuando vaya La prescripción Del Enalapril Pues Al dar De alternada Aplil Aparecerá Prefasec Y el diagnóstico Lo veré Perfectamente Simplemente Haré Presidición electrónica A guardar Y ya lo tendré Dentro del ECAP Del plan De medicación Y También Del plan De medicación De Veis Aquí tenemos Los dos Que hemos dado De alta La april Y la clitromicina Esto sería Como dar De alta De una manera Sencilla Pero Existen Dos maneras Más De dar De alta Un principio Activo Que es Mediante Mediante El historic Normalmente Prescribimos Al mismo paciente Prácticamente Lo mismo Imaginaros Que le vamos A dar De alta Pues A Cistina Podría 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 Hacer Una búsqueda Por descripción Un orden Por descripción O por Fide Prescripción Que es lo más Normal Aquello Último Crédit Imaginaros Que hace poco Le he dado A Pues Una Cipro Y ha ido Bien Y ahora Es necesario Pues Por aquí Podría Ya Doble Clic Y entraríamos A darle De alta El producto En este caso El ibuprofeno Ya estaría Y únicamente Tendría que Poner La duración Y ya estaría Bueno En el caso De que Quiera darle De alta A El historic Le quiero Dar de alta Por ejemplo A A La moxidilina Y automáticamente Me la busca Y me la da De alta Aquí Va lento Porque es En el entorno De pruebas Pero normalmente Es muy rápido Ya tendría La moxidilina Dada de alta Únicamente Quedaría Dar la duración Y Poner Prescripción Electrónica Y ya estaría Otra manera De dar de alta Un Principio Activo Es mediante Los tratamientos Estos tipos Que sería El favorito Mediante El favorito Yo podría Dar de alta Un medicamento Si yo Me He creado Los favoritos Clicando Favorito Podría Por ejemplo Buscar El ibuprofeno Lo tengo creado He creado Ibuprofeno Y daría de alta Y quedaría De alta El producto Con la Posodología Que Tengo ya Predefinida O Mediante La guía Terapéutica También Permitiría Dar De alta Un Principio Activo Según Diferentes Escenarios Es una guía Terapéutica Consensuada Por el Instituto Cataluña De Salud Y Incluso Me generaría Prescripción Y registraría El problema De salud O podría Cambiar El Medicamento Si Lo deseara O incluso Por aquí Podría Por aquí Podría Acceder Alboplus Que Me explicaría Que Características Tendría El paracetamol Y la otra Manera De dar de alta Un Principio Activo Sería Por el Botón MES Y Podría Ir Al Histórica Aquí Y aquí Me aparecería Las diferentes Prescripciones Que es la misma Podría Por ejemplo Dar Varias De alta A la vez En el caso De que Se nos Caducan Si Aprendo La R Podré Ver Que Posodología Tenía Y Podría Dar Alta Diferentes Productos Productos Lo que interesa Y lo que interesa Es Ver Como funciona El aplicativo A veces Cuando damos De alta Por medio De la Histórica La prescripción Histórica Como hay Cambios De Catálogo Pues hay Productos Que no Podemos Reactivar En este Caso Me pide Ir a durada Pues pondría Podría Poner indefinida Podría Poner los días Aquí Perfectamente E incluso Cambiar La Posodología ¿Eh? Bien.